Basta con mirar las fotografías de la joven en el hospital y realmente son visibles las marcas que dejó esa horrible noche para Maya. Bienvenido a Leyenda, la pregunta del día de hoy es ¿Alguna vez has peleado físicamente con alguien? Cuéntame tu anécdota si la tienes en la caja de comentarios. ¿Alguna vez has peleado físicamente con alguien? En la que una supuesta amistad, e insisto la palabra amistad es la que peor podría definir lo que sucedió en esta historia, pero lamentablemente para la víctima algún día sintió eso por la persona que atacó hacia ella de forma despreciable y desmesurada. Y en esta ocasión no quiero dilatarme más, así que antes que nada recuerda que te habla tu amigo Tesla y te conectas a TES Misterios. ¿Alguna vez has peleado físicamente con alguien? Te presento a Maya Tremillo. Es una mujer joven con grandes atributos físicos. Ella vive en Texas, Estados Unidos. Solía tener varios amigos, pero como es común en las mujeres de su edad, una de ellas era su mejor amiga. Una complicidad a la que decidió confiar hasta sus más íntimos secretos con la esperanza de recibir reciprocidad por parte de este. En una oportunidad, su mejor amiga y otra de sus mejores amigas le escribieron a Maya Tremillo para concretar una cita como habitualmente lo hacían. Quizá fue eso lo que hizo que la mujer no desconfiara y aceptara la invitación sin dudarlo demasiado. Así que ese 18 de abril de 2022 Maya se arregló, alistó apenas lo necesario porque no tenía planes de demorarse toda la noche y salió de casa. Una vez en el exterior se contactó con sus amigas y posteriormente se encontraron. Estas dos chicas, que hago mención, también tenían 17 años. En un principio las amigas optaron por un rol de actrices fingiendo una conversación casual en la que se discutía a qué lugar irían. Y pese a que le preguntaron a Maya, su respuesta fue ignorada porque las otras dos decidieron el mismo lugar. Un parque ubicado a pocos kilómetros de la casa de Maya. Así que por la elección de una supuesta mayoría Maya no tuvo otra opción que aceptar el lugar que sus amigas escogieron. Antes de salir para el sitio acordado, Maya les comunicó a sus padres que ya estaba con sus amigas y que todo estaría bien. Incluso les recordó que intentaría no demorarse, pues se sentía un poco cansada y no quería trasnochar. Sin embargo, esta joven no sabría que lo que esperaba por ella no era un buen rato de amigos, sino una terrible tortura que marcaría su vida para siempre. Una vez llegaron al lugar se encontraron con otra que figuraba como conocida de Maya. Así que todo iba en orden. Todos simularon una cita casual, se saludaron de manera cariñosa, mientras daban apertura a una hórrida noche para Maya. Es en este punto que considero necesario mencionar la identidad de las dos amigas de Maya. Por un lado, tenemos a Savannah Walker de 17 años y por el otro, a Alia Vestal. El parque en el que se reunieron era el Clifton City Park y para este momento de la noche, era cerca de la medianoche, por lo que habían muy pocas personas transitando por el lugar. Las tres jóvenes se sacaron una fotografía horas antes de llegar al parque, en la que se ve a las tres mujeres antes de llegar al destino. La joven que saca la lengua es Savannah Walker y es quien, se presume, planeó todo lo que iba a suceder. De acuerdo a los reportes periodísticos de Texas, de un momento a otro la mejor amiga de Maya fue la primera atacante de la mujer. De manera imprevista le propinó varios golpes en la cara hasta que la arrojó al suelo y Maya indefensa no pudo hacer más que intentar cubrir su rostro. Del brutal ataque de sus amigas. Mientras tanto, su otra amiga, en lugar de preocuparse y ayudarla de la agresión, lo único que hizo fue sumarse a la golpiza de manera desmesurada. Mientras tanto, la otra persona decidió sacar su celular y comenzar a filmar la situación como si fuese un acto digno de mostrar y no de ayudar. Lo más despreciable de todo es que, en lugar de que el video sirviera de denuncia, lo que hicieron fue publicarlo en una cuenta de Snapchat para burlarse de la víctima y de cómo esta no pudo hacer nada frente a la agresión, pues eran dos chicas atacando a una sola. La mujer recibió golpes y golpes durante varios minutos y, posteriormente, su diagnóstico resultó en una severa conmoción cerebral. Además, la joven recibió varios cortes en la cara y un tobillo torcido. Y todo esto fue documentado de manera irónica y despreciable en un video para Snapchat. Las dos chicas que estuvieron involucradas en el incidente de Maya fueron detenidas por las autoridades y acusadas de agresiones agravadas, mientras en ese mismo punto la joven víctima se encontraba disputando su vida en las instalaciones de una clínica cercana al lugar de los hechos. Y quiero que imagines solo por un momento la intensidad que tuvo que haber sido la golpiza para que su vida haya estado al borde de la muerte. Definitivamente, el plan de estos jóvenes era acabar con la vida de Maya Tremillo y lo que más impotencia da es saber que no hubo ningún motivo más que un estúpido entretenimiento para redes sociales. Ahora bien, ¿entretenimiento para quiénes? No tengo idea, porque para mí ese video que grabaron no es más que una muestra de intolerancia y estupidez. Sin embargo, la tercera persona de quien no se reveló la identidad y quien fue la encargada de grabar el video también fue detenida por las autoridades. En este punto, conocemos que las chicas, además de ser supuestas amigas, compartían de manera casi que diaria en la escuela. Pues todas asistían a la misma escuela, en Clifton, más concretamente al noroeste de Wacom. La madre de la víctima, quien aún no podía creer lo que le había sucedido a su hija, decidió manejar una primera hipótesis del ataque. Para ella, toda la disputa sucedió por un chico, uno que al parecer les llamaba la atención a las amigas de Maya. Y esto, aunque parezca tonto por el solo hecho de pensar que somos millones de seres humanos en el planeta, como para pelearnos por uno en concreto. En fin, son cosas que probablemente uno de adolescente no diferencie muy bien y crea que el mundo es tan pequeño como lo viven. Pero llegar a una circunstancia de agresión física con la plena intención de querer quitarle la vida a alguien, solo por un chico, es bastante insensato y de inmediato nos hace reflexionar sobre cómo estamos gestionando nuestras emociones. Y conectado a lo anterior, nos hace reflexionar sobre la importancia de la salud mental, especialmente en edades muy tempranas. Retomando el caso, encontré que la madre de la víctima se llama Jule Cross y en su página de Facebook ha posteado realmente cómo sucedieron las cosas o cómo ella realmente supone de cómo sucedieron las cosas. Y en su mensaje explicó que su hija, Maya Tremillo, salió la noche pasada de casa con su mejor amiga, quien supuestamente necesitaba unos zapatos que previamente le habían prestado a Maya. Entonces Maya se subió al carro de su amiga, quien tenía a otras personas dentro, y condujeron hacia el parque. Una vez allí, comenzaron a golpearla mientras los demás solo filmaban la brutal agresión. Asimismo, la mujer aseguró que iría hasta las últimas consecuencias para garantizar justicia en la agresión de su hija y solicitar que se procesen y se cumplan las condenas relacionadas a los cargos que se ejecutan en este hecho. Y ahora bien, basta con mirar las fotografías de la joven en el hospital y realmente son visibles las marcas que dejó esa horrible noche para Maya. En ellas, su rostro se ve asustado y conmocionado por lo que sucedió esa noche. Seguramente, no podía comprender que las personas a las que consideró sus mejores amigas fueran capaces de lastimarla hasta el punto de ser intervenida en el hospital. Se cree que fue su madre quien tomó las fotografías que desde se enteró la situación acompañó a su hija en su recuperación. Los arañazos están presentes en todo su rostro, pero principalmente en el contorno de sus ojos. Incluso tiene su cuello intervenido, por lo que probablemente tuvo serias lesiones en esa parte de su cuerpo. Honestamente, ver esas fotografías de Maya en el hospital me generan impotencia y me aterran para ser honesto. Déjame saber tú qué piensas, leyenda, cuando ves estas fotos. Te leo en los comentarios. Ahora bien, en este punto, confieso que me da curiosidad saber la reacción que tuvo el padre que por mucho que intenté buscar su identidad, no lo logré. Y por otro lado, me gustaría saber qué piensa sobre esto el novio de la víctima, por quien se cree inició toda la pelea. Me encantaría saber cuál será su posición después de toda esta tragedia en la que se vio involucrada su novia. La madre exige cárcel para los agresores y está en todo su derecho de exigir justicia, pero me gustaría que todas las personas jóvenes que puedan ver este video reflexionen sobre las acciones que hay detrás de un impulso de celos. Yo me hago la pregunta, ¿será que ese motivo tan insignificante puede valer años de tu libertad? Seguramente no. Y si piensas que sí, tienes un problema y necesitas buscar ayuda profesional. Y es que la paliza que le dieron a Maya Tremillo no tiene presentación por ninguna parte, especialmente cuando sabes que la chica tuvo que ser monitoreada cerebralmente porque es probable que haya tenido una fuerte conmoción cerebral, que vaya a dejar graves secuelas en un futuro cercano en la joven, incluso si ésta se recupera de la forma más exitosa. Quiero que veas por un momento el despreciable video que fue grabado y con el que se dio apertura a toda esta horrible noche. Como puedes ver, las cosas se salen de control y en un momento son varias las personas las que están encima de la joven y quiero recordarte que el video ha sido recortado. La toma original es mucho más extensa en donde la mayor parte del tiempo se ve cómo golpean en reiteradas ocasiones el cuerpo de Maya Tremillo. También vemos que los oficiales de policía aseguran que todo el ataque fue por obvias razones premeditadas y que es probable que haya otra persona detrás de toda la golpiza hacia Maya Tremillo y están haciendo todo lo posible por tener su identidad. Se rumora que uno de los planes que tenían para Maya era simular que todo había sido un robo y en ese momento los presuntos atacantes terminaban golpeándola, pero de un momento a otro decidieron que fuera mejor de una manera directa. Asimismo, se supo que hay un reporte policial por parte de Maya a la policía en la que acusa a un joven que por motivos de priacidad no se ha revelado su identidad, pero este joven ha venido acosando a Maya. Aparentemente este joven denunciado tendría alguna relación con Savannah Walker, quien además mostraba interés por el novio de Maya Tremillo, así que probablemente estos dos elementos le sirvieron como motivo suficiente para planear su emboscada en contra de una persona a la que un día llamó como su mejor amiga. Savannah Walker subió una foto en Snapchat que dice «Mantén mi nombre y el de mi primo fuera de tu boca. Probablemente el chico que fue denunciado por Maya sea el primo de Savannah», pues después de la golpiza la mujer posteó una foto suya en Snapchat en la que agregó este mensaje, pero aún así no se ha corroborado de que se trate de la misma persona que figura en la denuncia policial. Después de ver la forma en la que Savannah tomó la situación, creo que merece ser seriamente evaluada por un psiquiatra y si es el caso, merece pagar una condena porque de esa forma en la que actúa y piensa sobre los demás, es indudable que constituye una seria amenaza para la sociedad. Asimismo la madre de Maya aseguró que la joven tomará terapia psicológica porque después de la golpiza desarrolló un serio trauma por las lesiones y necesita ayuda profesional para superar este oscuro episodio. De esta manera, cabe resaltar que algunos abogados ven viable la posibilidad de que las atacantes puedan acceder a una multa como fianza y de esta manera podrían solicitar su libertad. Lo que complicaría la seguridad de Maya Tremillo, ¿quién podría verse nuevamente afectada por estas personas? Espero que los jueces tomen la decisión más prudente en este caso, obedeciendo y resguardando la seguridad de la implicada y su familia y que nos sirva como reflexión sobre las cosas que hemos normalizado como sociedad y podamos corregir desde la educación estos patrones violentos que lastimosamente imperan entre nuestros jóvenes que se sumergen cada vez más en ambientes más tóxicos. Espero que el video de hoy te haya gustado. Si fue así, déjame saber con un cósmico like. Recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales, como Facebook e Instagram, para que estemos aún más en contacto. Recuerda que puedes darle al botón de gracias, que está junto al botón de like por si deseas hacer alguna donación que será de gran ayuda para el funcionamiento de este canal. Ahora sí, sin más que agregar mi querida leyenda, recuerda que te hablo Tesla y que las dudas te acompañen. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!